continuamos en el diario de la montaña mágica de siloé hoy es lunes festivo 19 agosto 24 una temperatura muy alta ya de 29 grados centígrados estamos invitando para que vengamos a los parques y comencemos a hacer los ejercicios porque en cualquier pueblo en cualquier ciudad del mundo existen estos parques a su vez la gran mayoría de ellos tienen estas máquinas saludables así que no ningún tipo disculpa para empezar a que no tenemos plaza para el gimnasio pues la mayoría de los parques en el mundo son gratuitos insistimos que esta máquina se está moviendo demasiado es porque ya se está deteriorando se ha oxidado como yo sigo llama esta otra máquina y en cualquier momento nos vamos a caer aquí este de esta máquina que debió al ocio por el agua pues se va desgastando y los contratistas no sabemos hasta cuándo van a responder por reparar estas máquinas porque obviamente no tiene un tiempo de la póliza de calidad porque esto se ha dañado es por el uso no porque lo hayan vandalizado el aparato está el de hacer brazos está ya en esta casa el uno de los grupos están de jairo y las otras máquinas estas están allá donde diego en reparación así que no se ha perdido absolutamente nada como lo maduro igual hay que usar la tienda pipa